Vale, ahora sí que estamos en directo Ahora sí Bien, una persona viéndome Tocando No puedo olvidar Por lo que esto matar a la asociación de alguien llamaría mucho la atención ¿Quedo aclarar? Nos ponemos en marcha y recordad que el profesor no dio No me pago nada Así que, bueno, no me pago nada No me pago nada No me está enterrando ni nada, pero da igual Hola hay uno que tiene un agujero en la falda Vale, perfecto Yo he vivido en el Marbella, tío, durante un año Madre mía, el chat tiene más agujeros, tío, imposible Tío, tu personaje está gordo, eh Tu personaje está gordísimo Así que yo soy un preso, ¿no? Al final Ay Cabrón, cabrón Ok, vamos Ah, me puedo vestir ahora Es el preso, tío, no me puedo vestir Ah, no, es el de policía, que está ahí al fondo Joder, mía, mía, chavarra Ahí, tú guapo, quizá lo guay Madre mía Espero que se os escuche, eh Espero que se os escuche, tío, eh Oye, espero que se os escuche, tío, en la llamada, eh Es verdad No, a mí no me se escuchaba en el directo, ahora sí Improvisando ahí No Vamos a ver dónde voy, pues como que no Vale, vamos a ir a loco, chaval Ah, es verdad, si no hay tiempo, vale, 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 vale Pero, obviamente, voy a ir a loco Una cosa Aquí, amigo, no me dice dónde tengo que ir Loco A mí también por decirlo Joder, cómo estoy conduciendo, chaval Joder, cómo condujo, niño Yo creo que esto es algo malo Voy en moto, yo Madre mía, qué conducción, niño No es normal mi conducción Hola Hola Qué Madre mía No hay pares, tío, que a lo mejor no es que se haga la poli Te rompo la mano, eh Te rompo la mano, eh O sea, el coche se me gira, tío, para un lado solo Hola O sea, bien, tío, cómo conduzco, tío, niño O sea, te vayas a loco Y eso es que tengo los dos que me resbalan Todos los dos que me resbalan Sí Sí Buenas noches ¿Dónde tengo yo la perforante, tío? ¿Dónde tengo yo la perforante, tío? ¿Dónde tengo yo la perforante, tío? Como se escapa al busto Ah, vale Vale, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Tengo que ir Imagino que tengo que ir Voy a robar al busto sin matar nadie Ya está Sí, sí, no hay nadie, hombre Más rápido no va esto, así que Joder ¿Ves? Yo bien, yo ya tengo el autobús ¿Qué autobús? Al, tío, que había un agujero en la carretera Flipo Vale, voy más lento por si acaso Porque nunca se sabe Mejor prevenir que curar Estás llegando A ver, ¿a partir de cuándo hay que reventar a todos? A ver, le hacen de RP Nivel de criumatón Solo uno, pensé que... Vale, a este no tengo que reventarlo, ¿no? Vale, no Vale 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 Estu, tu, 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 estamos dentro, me cago en todo Ola, tío, que guapo, tío Si, si, si Ya, que, que Estoy, voy a, voy a coger mi matajo Madre mía Vale, yo tengo que Abre este paso Abre este que yo tengo Vale, osea, vale, yo te sigo Sabes, no se nota ni nada Que tu también debes tener una cosa Que esta en la oreja, sabes Tu dime a partir de cuando le disparamos Vamos Vamos, vale, muertos Te sigo A la hora Va, ahora Ya esta Vale, hay que subir, vale, hay que subir Ya esta Vale, vamos, vamos, vamos Si, 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 voy, voy, voy Si van las pistolas, corro menos ni menos rápido Vamos, vamos, vamos Bueno Es que El lucharte esta lejos, lo tengo que ir a coger Vale He muerto, muerto, muerto Arracata 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 Estoy yendo, vale, me está Qué pico esto queda en la En la Vale, hay que bajar, vale, hay que bajar Uff, chaval Me he caído, me he caído, me he caído, me he caído Vale Vale, ya no tengo en caso Vamos, 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 vamos Vamos Es la primera vez que controla un helicóptero Pienso de animación, chaval, ¿no? Pienso de animación, chaval, ¿no? Chaval, al tío este le han dado una pariza, pero de las buenas, eh ¿Dónde está el caza? Qué pariza que le han dado, tío Qué, qué, pero Vale Chaval, 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 estoy a punto de morir A ver, hay que disparar poco a poco Ya está, como mola, eh Esto sí te mola Vale, muerte Muerte, muerto este Vale, muerto Vale, poco a poco, eh Vale, muerto, vale Vale Me encargo, me encargo Vale, aquí Vale, fuera Vale, muerto Vale, falta este Vale, cabrón, se ha hecho el muerto, el cabrón De la buena A ver Vale, ¿ya tienes vida o qué? Vale Vamos, 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 vamos Es que Es que Tú creo que Creo que no había que moverse, eh Se ha quitado de vista, ahí Tiene que mostrar el poli Vale, muerto Tú, que el dieste no se mueve, eh Es que Es que No me he puesto los cascos para no hablar fuerte Vamos, vamos, vamos Nos vemos, nos vemos Come on, come on, come on Viene otro de casa Ya Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Siza, 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 siza Am ahí Vale, muerto, en la cabeza, en la cabeza Chaval, chaval, me han quitado vida, pero Debo vida, casi, bueno Estoy con la mitad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chaval, chaval Chaval Los de Los de la cárcel tiran todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, aquí Esperamos aquí, esperamos aquí Que venga, porque aquí es un buen sitio No tengo Ah, no tengo las agradas Si no Vale, bueno, bueno Todos sincronizados Le he dado Le he dado Voy, 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 voy Voy yo, voy yo, eh Ta, 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 vale Ta, 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 vale Ya está De ahí, ta, 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 va Vamos Que hay que pillar el Hay que pillar el autobús, o qué Viene otro Que pasa, que pasa Pilla el chaleco, pilla el chaleco, pilla el chaleco Vamos, 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 vamos Dejadlo, dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Chupo Ah, aquí no, aquí no, aquí no No, pero, ¿qué hace mi personaje? Ahora Por fin da ser algo bueno Esperate, si quieres ¿Cómo se daba un arma? Esperate ¿Cómo se daba un arma? No puedes, no, no puedes saltar armas No, pero es que no puedes armar, no, no me dejas saltar armas Espérate, no, espérate, espérate Vale Espérate, me encargo de disparar, tranquilo, no te preocupes Tú es jodete, tú es jodete, yo me encargo de disparar y eso, eh, no te preocupes No te preocupes A ver Otro Vamos, vamos Me voy a morir, voy a morir, me tiro, 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 Otro. Ya le he dado a otro. Vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Fuera de los límites. What? Pero si... ¿Se lo me he escondido? ¿Nada? ¿Es protegerme? Una cosa me moría. Ah, tío, me cago en la puta. Pero bueno, ya sabemos dónde... Pero bueno, ya sabemos cómo va todo. Ya sabemos cómo va todo. ¿Qué dices? Es que, tío, si tuviese la AK-12, tío... Bueno, la... Si tuviese la AK-47, tío, esta revienta de dos o tres balas en este juego. O sea, no... Una cosa. Lo que a mí me has quitado dinero, a mí solo me sale que me da 80.000. Bueno, eso no importa. Yo lo he visto. Estaba todo igual a todos. Así que vale... Madre mía. No, no importa. Todo el desrape ahí con el autobús. A ver, no. Es que antes cuando... Yo ya sé lo que hacer, entonces lo voy a hacer muy rápido Te juro, si tuviese, tendrías que haberme comprado la K47 antes de haber empezado la misión Tío, esta revienta, o sea, de lejos, solo creo que son 3 o 4 balas Se lo rompo, ¿eh? Ya, 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 pero es que como me ha dicho, entra a tope, pues yo estaré con él a tope, ¿no? Oh, me han dado un montón de armas ahora, ¿eh? Venga, esta vez no las puedo cagar, no sé si las cago yo, o sea, solo me he ido un poquito atrás y me he cubierto y he cogido aperitivos O sea, o sea, yo me he echado un poquito para atrás, me he escondido y he comido de estos aperitivos para recoger vida y a veces, vale O a lo mejor, ah, o a lo mejor no se puede, ¿cómo se llama?, recoger vida por sí mismo, o sea Vale Y yo a cargarme los cazas de antes, ahora ¿A este de frente o lo de detrás? 3, 2 Vamos Pues también podría andar en caza en vez de un avión Sería demasiado fácil, creo yo, cuando el caza Ya Yo ya casi estoy llegando, ¿eh? Sí No, ya, con el autobús para destruirlo, ya Hola, tututututututuotu-me estão reventando, de dónde, de dónde Vale, esto por aqui, este por aqui Este por aqui Este por aqui, este por aqui, fuera Este por aquí, fuera Este por aquí, fórmita Bueno, este, este aguanta que usa Vale, aguanto, aguanto, aguanto Vale, aguanto, aguanto Vamos, matinó Ahí, por fin Tranquilo de vida Vamos, vamos, vamos Estoy disparando, pero a montón Un montón, pero no sé que a dónde A ver, a debajo Vale, hay que bajar, hay que bajar Ya, ya, ya A mí también, eh Es que no importa eso Ya, voy, ya casi llego Vamos Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval, uf, chaval Me maté, me maté, me maté Jolco, qué rojo que me gané este chilo Vuelo un montón de esto rápido y Vamos, vamos Y esa rodada, tío, que la pegaba en plan ahí freestyle Vale, yo ya estoy Mira, veo un avión ahí volando Ay, mira quién es Eh, qué tal Vale Mientras, chup, qué pico, tío, está ahí en el caza, tío Le puedes parar, ¿eh? ¿Sabes? Ya Vamos, 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 vamos Guay, eso puede Sí, porque Le está saliendo humo de la fuga Vale Esto es fuera de acá Vale, yo ya Vale, estoy matando aquí a un montón, chaval Estoy aquí matando yo a todo Dios, chaval Tengo la vida casi al máximo Tengo casi toda la vida entera, así que Puedo aguantar, puedo aguantar Bien, ya son cuatro personas viendo en directo Son cuatro personas viendo en directo Joder, el tío este no muere, tío, el de abajo Pa, 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 pa Vale, muerto ¿Qué pasa? No El Belum ha sido destruido Bustis, pero esta misión no puede ser tan complicada Es imposible, tío No puede ser tan complicada Mira, si te puedo dar un consejo con el Belum Vuela en las alturas Siempre O sea, no es lo que estoy haciendo yo Altura, altura, altura Y cuando te viene el caza Te bajas O sea, bajas de altitud Y vuelves a subir Madre mía Al fin no lo vamos a conseguir, pero Se supone que la tercera es la valenciana, ¿no? A ver si es verdad Otra vez Mira Yo creo que los atracos son más fáciles No lo sé Aquí también es atracar, pero es más bien como robar a un PSI Bueno, salvar a un tío de esto, no da mucha falta Cuando te vas a ir al bus, los atracos están driving, los transportadores y los atracos Y los atracos son más fáciles Si el perimetro te hace su trabajo, vas a entrar en lugar de la bus, nadie se sabe la diferencia Esta operación se muestra si atrae la atención de la policía, así que mantén tu cabeza ¿Vale? ¿Vale? Ok, vamos a trabajar Al que no pillo el esto amarillo Osta, que si no lo pillo ¿Qué? ¿Qué cojones? No jodas, tío Me cago en todo, tío Madre mía, tío O sea, ahí lo más fácil es la cago O sea Soy el cagator, tío Me llamaban Joder, ¿qué pasa? ¿No se puede cometer un fallo de trabajo en este juego? ¿Qué pasa, tío? A todo el mundo se le puede ¿Qué pasa? Joder Estoy super nervioso Tiene estas putas misiones ahí Me cago en la puta El título lo he puesto bien Entonces el del directo Manqueando Y otra voz Este bad Sí, tío, de la carretera Me raya, no sé Me molesta Chaval, 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 chaval Y estoy muy nervioso, tío ¿Qué significa resaltar? Es como una resaca, yo que sé Pues te puedo resaltar Sí, a mí me han dado 25.000 hoy por hacer eso Te dan 25.000 de dinero Madre mía, chaval Yo voy a ser un superfalto Falto, un falto, ¿eh? Sí, bueno Casi me explota el autobús Ok, llegué a lo que pienso Así que creo que eres un inmate en un guardia Deberían levantar la alarma Dice que no deberían Deberían levantar la alarma No, 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 no No, no, no De momento le hemos cagado todas, todos. Yo antes, cuando era prisionero, y ahora con el buzzard me sale bien. Seguimos en el camino, tomando la izquierda en el botón. Seguimos en el botón siguiente y ver algunas de las escaleras en frente de ti. ¡Ay! ¡Oh, mierda! Seguimos, se llamaron el noose. Se puede destruir el autobusante Con el avión es lo que habrá que hacer, en vez de quedarte por ahí cerca Delta y estoy por ahí y caminando Vale, ahora está perfecto Vale, ha muerto, vamos Vale, pues ha caído Recoge Ravskutsky Ya viene el caza, ¿no? Mira, lo que tienes que hacer con tu avión es, ¿cómo se llama? Estar siempre haciendo círculos, pero siempre del mismo lado Vale Vamos, 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 estoy ahí todo concentrado, ¿eh? Eh, pero que me ha quitado Yo voy matando a la policía que vea Yo sé Yo sé Voy a matar a gente también, ¿no? Voy a matar a gente también, ¿no? Voy a matar a gente también, ¿no? Y porque te persigue a ti No tiene sentido, el cazar te persigue a ti y no estás haciendo nada ¿Y el autopuntado de mierda? ¿Qué joder me pasa en el autopuntado? Yo sé que yo Os queda mucho O sea, el bus va a petar, ¿eh? Ay, diabela Que… Miskundito Eh, me has escondido Cobrequita Pu porkita Ven aquí, ven aquí Fu porkita Me están disparando de algún lado y no sé de dónde Viene por el otro lado Joder Lo del caza cuesta más de lo que parece Muerte está ahí Muerte es asma, muerte Arriba ahí, vale No, ya, ya lo veo O le he dado Le he dado Vale, he muerto Creo que le he dado Os queda mucho No, espérate, espérate, espérate No tengo más Toma, muerto Mucho mal Vale, pues tengo que usar este arma Este subfusil Una cosa ¿Al avión se suben todos o solo el malo, el de la cárcel? Vamos, vamos, vamos Vale, aquí Vale No sé cómo se cierra la otra, eh Voy ya Va, se cierra sola, ¿no? Vale Tú, ¿por qué la otra puta puerta no se cierra, tío? Me voy un poquito de este por el lado A ver si... Oiga Vale Vale Me voy a colocar en la entrada Vale, ahora tendré que ir, tío La posición de la que le está por todas partes Nunca tienes que ir a un lugar con bastante espacio para aterrizar Vale, o sea No Morimos 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 Vale Vale, pues espérate Bueno, pues anda que... Bueno, blindado, blindado, no sé Y acabo de recibir unos disparos Tengo que comer Vale Yo tengo la guía enterita porque acabo de comer Vale 6 de soporte, ¿no? Vale ¿Qué hay que hacer ahora? O sea, ¿tenemos que subir al avión? O sea Tenemos que, ¿cómo se llama? Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que subir al avión? Y nos tenemos que subir, ¿no? Vamos, 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 vamos Venga, baja, puto personaje Puto personaje Puto personaje Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos ¡Corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube cobertura! ¡Uy! ¡Chau, Wal! ¡Chau! ¡Te le doy! ¡No! ¡Ostras! ¡Pirate, tú, pírate, tú, pírate! ¡Tú, pírate! ¡Tú, pírate! ¡Tú, pírate! ¡A ver, me pongo en primera persona! A ver, ¿te veo en primera persona? ¡Ah, te veo en primera persona! ¡Ah, te veo en frente! ¡Mía, tío! ¡En primera persona! ¡Adril! Bien, ¿tú también estás en primera persona o qué? Tío, sé que es con las esposas, ¿sabes? ¡Buah, todo el mareo ahí! Madre mía, escapando de la poli... Tranquila, tranquila, no te pillas, no te pillas Ya ves, la verdad que sí, ¿eh? Intenta subir a más altura Intenta subir a más altura todavía Subete a más altura todavía Yo voy detrás de vosotros, ¿eh? Tú sigues recto Estamos a punto de conseguirlo, mi caro, tú, chaval, que bien la vamos Guau, espero que se les escuche en el directo, tío, ¿eh? ¡Uff! Vamos, hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar En la islita esta Creo que esto va a ser difícil, ¿eh? ¡Frena, eh, frena! Ya está, lo tengo que pasar Ya está, da igual, hemos pasado la misión ¡Uah! ¡Cómo mola la cinematografía! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Para un... El Jigpack o...? Yo ya había estado el paracaídas, no sé vosotros, ¿eh? ¡Para llegar donde hay que ir ya, porque el punto es... El punto es a tomar por saco, ¿eh? Sí, tengo dos vidas igualmente Ya, pero... Pero no te la juegues, pero no te la juegues Tú, ¿sabes qué punto es a tomar por saco, sabes? Así que yo que vosotros pondría el parcaídas Ah, vale Esto... Esta... La primera persona es la puta hostia, ¿eh? Si pongo... Si pongo R1 me apunta con el arma, ¿eh? Me tengo que mover ¡Liepla! Toda la primera persona, ¿eh? Flipa, ¿cuál es? ¡Venga, a subiros! ¡Vámonos! 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 No la líes, no la líes No la líes Por favor Ahora ve tranquilito, hay tiempo, ¿eh? Vemos todo el tiempo del mundo Y mejor ve a hacer ¡Tu, tu, 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 tu! No, no, no da grac... No, pero igualmente entiendo, dale No da... No da... No da... No da ni puta gracia, tío No da ni puta gracia, tío A ver estamos a punto de pasarlo y yo también tiene asustado yo que pasa ahora superada madre mía un trofeito y todo vamos platino 442.000 me han mandado 80.000 a mí al hace 2.000 que dan por primera vez me da más tú el teto feliz me han dado más vamos creo que salimos bebiendo seguro seguro que hacemos en plan fiesta imagino y el éster es un senato de peste ahora sabemos que hay computas ahí computas ahí a ver yo no veo tan bien en ninguna animación tío no veo ninguna animación yo también veo todo blanco para yo veo todo blanco dios no es que me rompo la playa entera dios vamos como esto con la mano como esto con la mano en país es el completado si para tomar que ver son más resistentes no no van se escucha todo corta tío lo que qué dios madre mía por fin mi que buen churio tanta espera sirvió para tan 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 dos horas de directo antes y este que habrá durado media hora 45 minutos por ahí imagino a mí no sale nada a mí me salen mil me dijo l leggo no 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 lo se veis que a ver tú a mí también no está cargando la pantalla anxiety o no está queriendo la comprencia o no tecido que tanto todo tu tío por qué hay tantos coches ahí, tu guapos no le puedo romper una se me ha quedado a pillar el personaje tío tu tu se me ha quedado a pillar el personaje chicos chicos a ver, a ver me mata tío que me han matado joder el tío este tu me ha quedado